Por navidad de unos amigos me regalaron todos los vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente como hace cerca de 20 años que se robaron los lobos se han hecho vieron y ya no tienen ni dientes salen cazando un tigre y una leona que ya los pobres no tienen fuerza ni pa' soplar una gacela se pone vacilona y dice el tigre como te coja te van a ser los leones que hace años se comían a un bovino ya no están para esos trogues así que hacen un escode y traen comida del chino cuando sale la serpiente no da miedo sino risa porque muerde a un remortero y le deja que en el brazo la dentadura bautiza en el capítulo de la fauna española salen dos ciervos peleándose a colar están los dos animales hechos un asco y por tarde no es doñarse se pelean con un caco y en el corteo crucial de la cabra una cámara se acerca y está el macho en un rincón con un tarro de diagra y así en el capítulo de la cana